No me llames por la noche, porque voy a estar fuera de circulación, por la conga. No me la llores más, no me la llores más, la conga va como quiera, no me la llores más. Vaya camina, 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 camina. Fuera de circulación, por la conga. Bueno, los guaracheros de reina, transporte, los moros azules. Fuera de circulación, por la conga. Arriba, que levanten las manos la gente que son de primera. Fuera de circulación, por la conga. A la memoria de Lázaro, a Trasencia. Fuera de circulación. Conga tú quieres, conga te voy a dar, porque me provocas, si es lo que te toca. Mami, ve, te le voy, a mí, yo, pero, ve, te le voy, a mí, mi conga te vuelve loca. A ti, mi conga, tú quieres, conga te voy a dar, porque me provocas, si es lo que te toca. Cierrame, 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 cierrame. A ti, mi conga, tú quieres, conga te voy a dar, porque me provocas, si es lo que te toca.